Miren lo que el Presidente de la República se da el lujo de declarar. Digo el lujo porque ya se siente ganador, ya él se siente que va, puedo decir ciertas verdades y ya no me van a afectar. El Presidente de la República dice que la reforma policial va caminando, no claro como yo desearía que fuese, pero va caminando. Además, se necesita el 80% de oficiales para que sea una realidad la reforma policial. Bueno, el 80% de policía se necesita. Es decir, él tiene cuatro años y él llegó allí y una de sus promesas fue reformar la Policía Nacional. Y ya han pasado cuatro años y este señor viene y dice que sí, que está avanzando, no a una velocidad como él desearía, pero no, porque para eso se necesita el 80% de oficiales. Es decir, pero nosotros ahora mismo estamos desprovistos de seguridad, porque si estamos operando, si el Estado está operando con un 20% solamente de efectivos policiales, estamos a merced de la delincuencia. ¿Y cómo es que usted dice que esto está avanzando? Eso yo no lo comprendo. No lo comprendo. Él encontró entonces al país desprovisto de policías. Cuando viene a ver, lo encontró con un 5% de los oficiales de policía que se necesita y lo ha subido ahora a un 20%, pero necesita un 80% para completar ese 100% para que la ciudadanía se sienta segura con efectivos policiales bien adiestrados y reformados. Es una declaración muy desafortunada del presidente de la República, que encierra una contradicción tremenda aquí, ¿no? Y lo que refleja es realmente que el presidente de la República no ha estado trabajando ni interesado realmente en una reforma policial. Sencillamente, se ha concentrado en los elementos que hacen la pantalla al bulto hacia la ciudadanía. Llegué, aumenté a 500 dólares el sueldo de los policías. Miren, estoy cumpliendo con mi promesa de reformar a la policía. Agarré un asesor internacional en materia de seguridad y lo puse ahí. Le pagué, aparte, le pagué una millonada. Y miren, se está trabajando en la reforma policial. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? El resultado de eso es que a día de las elecciones, ya cuatro años el gobierno dice, no, hace falta el 80% de agentes policiales para que esto llegue a buen puerto. Por Dios. Y bueno, la ciudadanía con razón ha sentido el temor en las calles. Ha visto cómo los niveles de violencia de mano de las delincuencias ha subido. Ha visto cómo el delincuente siente tanta confianza que ya ni se preocupa de cuando va a saltar algo, ver si lo están grabando o no. Le da para allá. De hecho, muchos hasta lo hacen sin careta, sin taparse la cara. Eso no nos refleja el resultado de una reforma fiscal, porque algún temor deben tener estos tipos. De que bueno, vamos a atracar ahora, pero estamos atracando bajo un gobierno que está impulsando una reforma policial. Debemos tener un poco de más cuidado. Pero no, lo que vemos son delincuentes que más, cada vez son más osados haciendo sus fechorías. Cada vez. Hay personas que están compartiendo en la acera de su casa un domingo, señores, la calle llena de gente y vienen dos motoristas a enfrentarse a 20 gente que están ahí y dos motoristas sin taparse la cara ni nada, a quitarle todo a todo el mundo lo suyo. Eso es lo que representa eso. Que quienes se están reformando son la delincuencia. Y hay que decir que el presidente de la república viene con esta cantaleta de la reforma policial desde cuando fue candidato en el 2016. En el 2016 venía con esa cantaleta, yo voy a reformar a la policía. Cuando en el 2020 se atrevió a decir que en dos años ya el problema de la delincuencia iba a ser prácticamente solucionado. Que iba a tener a Gulliani, ex alcalde de la ciudad de Nueva York, para resolver ese problema. Que fue Gulliani quien resolvió el problema de la delincuencia en la ciudad de Nueva York. Que él lo iba a hacer aquí también. ¿Y qué pasó con Gulliani? Lo que tuvimos fue a Pepe Vila. Pepe Vila en un audio que se filtró, Pepe Vila tratando de extorsionar a un general de la policía. O por Dios. ¿De qué? El presidente le dio la cara de estúpido a cada uno de nosotros. Y claro que es necesaria esa reforma policial. Y yo creo que la oposición ha sido bastante indiferente ante eso. La oposición debió presionar al presidente de la república. Debió convocar a la gente que sigue cada uno de esos partidos. Para presionar al presidente de la república sobre esa reforma policial que es tan necesaria en este país. Porque una reforma policial. Si reduce los niveles de delincuencia en mediano plazo. Obviamente la delincuencia no, para solucionar el problema de la delincuencia. Claro que no es solamente una reforma policial. Porque la delincuencia interfiere en demasiados factores. Y tiene que ser una reforma realmente integral de muchos otros factores. Empezando desde el Ministerio de Educación, por ejemplo. Y desde la lucha contra la corrupción pública. Todo ese dinero que se desvía hacia los bolsillos de los funcionarios. Que pueden muy bien estar invertidos en la prevención, en la formación de los jóvenes. En inyectar dinero al Ministerio de Cultura. Y hacer funcionar al Ministerio de Cultura. Para que sea un contrapeso en competencia contra ese sector público. Ese sector público, perdón, privado. Del entretenimiento y de la cultura privada. Donde hay individuos como Santiago Matías, por ejemplo. Que se han han emergido como un poder y una influencia grandísima. En los jóvenes dominicanos. Que el Ministerio de Cultura no puede competir con eso. Porque no hay voluntad. Porque no hay voluntad. El Ministerio de Deporte. Puede competir contra esa influencia. Que tiene el sector privado ante los jóvenes dominicanos. Porque el sector privado lo que busca es facturar. Que el efecto colateral sea hacerle un daño a los jóvenes dominicanos. Con los valores que promocionan. ¿Qué le importa eso? ¿Qué le importa esa vaina al sector privado? Y en un sistema capitalista, pues ellos tienen sus razones. Ellos están en su derecho. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, para que vean de lo que quiero hablar. De lo que estoy diciendo. En el caso, por ejemplo, del Dr. Nastra. Que fue víctima de eso él mismo. Que como sector privado. Promociona antivalores a los jóvenes dominicanos. Con el único fin de facturar. ¿Y qué daño colateral le trajo eso al Dr. Nastra? Ustedes ya lo saben. Su propio hijo se vio víctima de eso. El doctorcito. El doctorcito. Es la muestra de cómo es afectado nuestros jóvenes por esa influencia. La influencia de estos empresarios que capitalizan con la miseria humana. Hablábamos, por ejemplo, de Tokicha. De Tokicha. La materia prima de Tokicha. Para su éxito. Para hacerse millonaria. Para poder hacer fiturin con Madonna. Es sencillamente. Explotar esa miseria humana. De la cual, supuestamente, ella dice que viene. Cosa que yo no lo creo mucho. Pero es explotar eso. No de un sentido crítico. Sino sencillamente de un sentido de hacer dinero con esas experiencias. Con la experiencia de esa adolescente que salió embarazada de tiempo. Con la experiencia de esa adolescente que fue abusada por un profesor en su colegio. Toma esa experiencia para hacer dinero. Y hacer canciones. No desde un punto crítico. Sino de un punto de apología. Para hacer dinero. Y eso lo promueve el sector privado. Incluso el sector público también lo promueve. Porque cuántos políticos en tiempo de campaña no hemos visto con uno de estos tipos montados en una de sus caravanas. Y cerrando los shows con uno de estos exponentes. Entonces tenemos un Ministerio de Cultura que no puede competir con eso. Porque ni le dan el dinero. Ni ponen a una gente ahí a dirigir. Que realmente esté consciente. Y que sepa cuál es el trabajo del Ministerio de Cultura. Y ni siquiera el Ministerio de Educación. Vimos la prueba mayor en la semanal. Cuando un periodista le pregunta al Presidente de la República. En este caso le preguntó. ¿Qué opina? No. Fue al Ministro Ángel Hernández. A cariñosamente llamado Miyagi. ¿Qué opina usted de que Tokicha esté haciendo un video con el uniforme escolar? Y lo que dice en ese video y todo. La pregunta fue muy inteligente. Pero Miyagi se fue por la tarjeta. No señor. Aquí no hay una dictadura. Ella tiene derecho a vestir como ella quiera. Y los colores del uniforme. El uniforme escolar sencillamente es un color. Evadiendo su responsabilidad como educador. Porque él sabe muy bien. Que ese video de Tokicha. Sabe muy bien lo que está promocionando. Y la influencia que tienen los jóvenes. Hay que tomar medidas. Prohibición. No. Yo no estoy de acuerdo con la prohibición. Pero el Ministerio de Educación. Tiene que contrarrestar esa influencia. Tiene que crear programas para contrarrestar esa influencia. El Ministerio de Deporte. Incentivar más a los jóvenes al deporte. Hacer más canchas. Más áreas deportivas. Y el Ministerio de Cultura. Atacar a ese sector privado. Que está promoviendo antivalores. Solamente para ellos enriquecerse. Bueno. Vamos a meterle dinero al Ministerio de Cultura. Para contrarrestar eso. A promover las artes. Aquí por ejemplo hay. Aquí hay exponentes de dembow. Porque yo. Con el dembow. Ni con ningún género musical. Yo. Yo tengo problema. El problema siempre va a estar en las letras. Y en la intención de esas letras. Ahí es donde va a estar el problema. Entonces el Ministerio de Cultura. Puede contrarrestar esto. Promoviendo valor. Promoviendo artistas. Que dentro de las mismas armas. Que utiliza. El sector privado. Ellos puedan combatir eso. Aquí hay jóvenes haciendo dembow. Con unas letras. Autocríticas. Unas letras que hablan del problema. Que hablan del barrio también. Como Tokicha habla del barrio. Pero desde una perspectiva. Mirándolo desde arriba. O sea. Criticando eso. Es decir. Yo vengo de aquí. Pero yo puedo salir de aquí. Y yo. Que realmente es el espíritu del hip hop. Es el espíritu del blues. Es decir. Yo canto mis miserias. La miseria que yo pasé. Pero la canto desde un punto crítico. El blues es algo triste. O sea. El blues es el esclavo. Hablando de todo lo que pasó. Pero. Sabiendo. Estando consciente de que no. De la tragedia que pasó. La muchacha que sale del barrio. Con todo. Lo que sale no. Muchacha que viene del barrio. Y que canta. Esas experiencias. Y que lo hace. De un modo crítico. Eso tiene mucho valor. Eso tiene bastante valor. Creo que es el espíritu realmente del hip hop. Siempre lo ha sido. No hacer una apología. Al crimen. A la miseria. A la promiscuidad. No. Eso no. Entonces. La reforma. Policial. Volviendo al tema. Central. Es. Bastante. Necesaria. Nosotros necesitamos. Policías. Que. Que se sientan bien. En la institución. Que tengan condiciones. Realmente. Que ganen buen sueldo. Claro que sí. El policía está. Sale a la calle a arriesgar su vida. Debe ganar un sueldo digno. Por supuesto que sí. Pero debe tener un. Debe tener un nivel de. De educación. Porque el policía se va a enfrentar. Va. A confrontar. A civiles. Y lo debe hacer. De. De. De un respeto. Ustedes saben muy bien. Que aquí los policías. Cuando abordan. A un. A un civil. Lo abordan. De una forma atropellante. De una forma. Muy bruta. Que indigna. Al ciudadano. A mí mismo. Cada vez que un policía. Me ha parado. De la forma en que lo hace. Me indigna. Yo tuve una experiencia. En. En. En el municipio de Chacao. En Venezuela. En un municipio controlado. En aquel entonces. Era Irene Zay. Una ex reina de belleza. De Venezuela. Irene Zay. Alcaldesa. Del municipio de Chacao. De Chacao. Y. Allá. Los municipios. Tienen su propia policía. Y yo estoy. Recuerdo. Estaba yo parado. En el. Afuera. En las afueras del metro. Y tengo un pie. Un pie. Puesto en la pared. Estoy de recostado de la pared. Y tengo un pie puesto. En la pared. Viene un policía. De Chacao. Y se me acerca. Me dice. Buenas tardes. Ciudadanos. Disculpe. Puede quitar el pie de la pared. Porque. Está violando los reglamentos. Tal, 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 tal. Eso contrastaba. Con la policía nacional. De. De Venezuela. Que. La policía nacional. De Venezuela. Igual que la policía. De aquí. De esa era. Lo primero es. Que aquí los policías. No saben de leyes. No le dan las leyes. No tienen la suficiente educación. Como para abordar a un civil. Y ahí es donde la gente. Se irrita. La gente. Imagínense. Usted. Una gente que va a su trabajo. A las. Siete de la mañana. Que sabe que se va a enfrentar. A un tapón de diablo. Y que viene un. Que viene un policía. A pararlo. En una. En plena vía. Donde ellos saben. Que esa es la ruta. Del trabajador. La ruta del obrero. A pararlo ahí. Y. Entonces lo hacen. De la forma autoritaria. Y como. Amigo. Va a ser el vehículo. Que es lo que. Eso es irritante. Entonces. Ya sabemos señores. Aquí. No hay ninguna reforma. Policial en camino. El presidente de la república. Acaba de confesar. Que nada. Señores. Aquí. Hace falta 80% de policía. Para que eso. Imagínense. Que estamos desprovistos de policías. Esto es increíble. Esto es increíble. Este tipo de declaración. Hay que reclamársela. A Luis Abinader. Ese señor. Prometió una reforma. Policial. Y miren. Como lo dice. La reforma policial. Está caminando. No. Como yo. No es que. No es que. Como usted. Querría. Que usted lo prometió. Señor. Usted lo prometió. Y lo viene prometiendo. Desde el año 2016. Y se le dio la oportunidad. Y lo único que ha hecho es. Traer un asesor ahí. Que se robó. Muchísimo cuarto. Vamos. Eso. Se hablaba de cuatro millones mensuales. Para ese pana. Pepe Vila. ¿Y dónde están los resultados? Si no hay resultado. Fue una estafa. Una estafa. Yo soy José Maracayo. Esto es Foco Público. Suscríbete. Comenta. Y comparte. Resorte Media. Es también. Productora. Audiovisual. Y aquí tenemos. Espacios. Rentables. Para producir. Contenido. Pero también. Si tu empresa. Tiene una actividad. Fuera. Y va a hacer una transmisión. En tiempo real. Puedes contar. Con Resorte Media. También. Si necesitas. Alquilar. Equipos. Para filmaciones. De películas. O eventos. Tenemos. Grúas. De 40. 20 pies. En fin. Otra cosa. Artista. Independiente. Que tiene que hacer. Un videoclip. En calidad. 8K. 6K. Con imágenes. De stock. Bueno. Pues lo podemos hacer. Acá. Está en circuito cerrado. Con los presupuestos. Más competitivos. Pero si también. Requiere ese. Asesoría. Para la producción. De contenidos. En plataformas. Como YouTube. También puedes contar. Con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas. En todos los ámbitos. Cuando se trata. De producción. Audiovisual. 829-741-361.